Buenas chicos, como andan? Soy Snail, bienvenidos a un nuevo episodio de Snail Reviews de las nuevas cartas de la nueva expansión Knights of the Frozen Throne. Así que bueno, tenemos muchas cartas que ver, varias que sinceramente las estoy viendo ahora porque realmente entre las que salieron ayer, que voy a ponerle tal vez no vi todas, y las que van saliendo hoy, que más o menos cada dos horas salen, revelan una carta nueva, son un montón de cartas, así que empecemos a verlas. Tenemos acá la primera, vamos, les recuerdo hacer lo mismo que en el último vídeo, empezamos del coste más bajo y vamos al más alto. Empecemos acá, tenemos Playdead, Hacerse el Muerto, es un perrito, muy bonita la carta, dice por una de maná, activa la viada de rato de un minion aliado. Esta es una mecánica que Blizzard viene tratando de poner hace muchísimo tiempo, que es súper interesante, que en su época tuvo interacciones muy fuertes, como era el combo con Sylvanas, de hacer con Sylvanas esta carta, que era literalmente igual a esta, no sé si se acuerdan, una carta de la expansión Goblin versus Gnomes, que hacía literalmente lo mismo que esta carta, y salía coste 2, 2 de maná. La carta se llamaba algo así como Hacerse el Muerto, y nada, tal vez ahora lo que se removió es Sylvanas y alguna otra carta, hay menos, digamos, interacciones tan alevosas, pero al mismo tiempo la carta es muy buena. Y incentivo un poco a este estilo de juego más lento del cazador, que nuevamente también Blizzard lo viene tratando de imponer hace rato, ¿no? Es como que son las dos temáticas que vienen hace rato tratando de poner. Algo para que cambie el Hero Power de Hunter, antes era que el Hero Power lo podías tarjetear a minions, después ha aparecido esto de que te cambia el Hero Power y podés buffear bestias. Algo parecido con esta habilidad de activar Dead Rattles, con esta carta que les comenté que ya no está más en estándar, y también con la última legendaria del cazador, que hacía exactamente lo mismo, activaba una habilidad de Dead Rattles, pero bueno, la carta parece buena. ¿Se va a usar o no? ¿Es buena o no? Todo depende, como siempre, si finalmente puede llegar a hacerse ver un cazador un poco más lento, en vez del famoso midrange barra agro que siempre estamos acostumbrados a ver. En caso de que haya un cazador un poco más lento, la carta es muy, muy, muy buena. Pero bueno, el tiempo dirá, suelta la carta es increíblemente buena, la realidad es que en la práctica depende mucho del arquetipo. Así que pasamos a la siguiente carta, se llama Aliento de Sindragosa, Breath of Sindragosa, y dice lo siguiente, por 1 de manadas, una carta de mago, hace 2 daños a un enemigo minion, enemigo aliado, eh, dios, o un minion enemigo al azar, y congélalo. Es acordar un poco al Flame Cannon, el sentido que tiene ese RNG que a veces es molesto. Generalmente con el Flame Cannon, si tenías que jugártelo un 50-50 o algo por el estilo, tratabas de pegarle al target con más vida para matarlo, ¿no? Al target que te conviniera que le pegue, básicamente. Acá es interesante porque, eh, depende de la situación, podés preferir que pegue un minion para matarlo, o que pegue un minion para congelarlo. La carta en sí no es mala, 2 daños por 1 de manadas, es algo que estamos acostumbrados a ver, pero en versión single target, en caso del Arcane Shot en el cazador, en caso del Holy Smite en el Priest, es como un single target, super cheap removal, pero bueno, es para minions, coste 2, 1, no es para más que eso. Este tiene un plus, a diferencia de los otros, que es que lo congela, ¿no? Siempre, generalmente, los hechizos de mago son un poquito mejor que las otras clases, porque es un poco la característica que tiene el mago, ¿no? Que tiene estos, los hechizos son un poquito mejores que las otras clases, como por ejemplo la Fireball, que son 6 daños por 4, con otras clases, con ese maná hacen mucho menos, ¿no? Hacen 4, capa 5, con Overlord, en el caso de Shaman. Pero bueno, la carta nuevamente así suelta, parece interesante, supongo que depende un poco del meta. Si es por el hecho de congelar, creo que me quedo con Frostball, porque además el daño se puede decidir a dónde va a ir, se puede tirar la cara también para congelar, digamos, un arma o algo por el estilo. No sé si se va a usar, la verdad que habría que ver en qué mazo lo puede llegar a querer. Supongo que es una respuesta barata, un drop de 1 de un mazo agro. Sí, puede ser, puede ser. No es mala la carta, hay que ver si encuentra lugar, pero nada, la carta no se me hace mala. Pero bueno, pasemos a la próxima. La siguiente carta es una de druida, que la verdad que no hay muchas, muchas cartas de druida que me llaman la atención. Tal vez no vimos muchos minions que llaman la atención. Este dice lo siguiente, y hace lo siguiente. Es por 2 de maná, un 1-2, y básicamente tenés que elegir cuál de las otras opciones que eres. Se llama druida 2 de swarm la carta, y tenés que elegir. Se transforma en una araña 1-2 con poison, ¿sí? Recordemos que poison lo que toca mata a lo que le hace daño. O sea que si le pega un divine shield no lo va a matar porque no le va a estar haciendo daño. O en un 1-5 con taunt. A ver, un 1-5 con taunt son 6 stats por 2 de maná, que es un numerito interesante. Además de que tiene, digamos, taunt, así que es como medio stat extra. Lo cual lo hace interesante a la carta. Es como una linda parecita. Ya hemos hablado en videos anteriores de la división de stats y cómo un 1-5 es bastante peor que un 2-4, por ejemplo. Pero más allá de eso, está lindo, digamos, la versatilidad. Como toda carta de druida, estos choose one son muy interesantes. Y también está el tema de que lo podés llegar a jugar con Phandral. Con Phandral sería un 1-7 con poison y taunt, si no me falla, ¿no? O sea, tendría 1 de vida. 1 de ataque, perdón. Y sería 5 más 2 con poison, si no me falla. Sería un 1-5. No, un 1-5, perdón. Sí, un 1-5 sería, creo. Un 1-5 con poison y taunt. Igual un 1-5 con poison y taunt por 2 de maná es bastante bueno. Es bastante bueno. Está interesante la carta con Phandral bueno. Obviamente es para el dato solamente, pero está interesante la versatilidad porque contra un mazo agro, por ejemplo, un 1-5 con taunt, es una linda parecita por 2 de maná. Y contra un mazo control tal vez el poison puede llegar a pasar, o puede incomodar un poco al oponente. Tal vez obligarlo a que gaste alguna especie de remuel, algún consecration para lidiar con la ranita, para no perder un minion más grande. La carta está ok. Nuevamente habrá que ver si encuentra lugar en el arquetipo de druida que se esté utilizando. Depende mucho si el mazo es agro o no. Veremos. Pero bueno. Siguiente carta, una carta neutral, se llama Fallen Suncleric. Es como una Suncleric, coste 3, famoso 3-2, más 1, más 1, un friendly minion. Es lo mismo, pero un coste menos, ¿no? O sea, tiene 1 menos de maná y más 1, más 1, menos en los stats. Y tiene exactamente el mismo Battle Cry. A ver, un 2 de 1 que da más 1, más 1, se puede considerar como un 3-2 por 2 de maná, lo cual es promedio. Pero el hecho de que el Battle Cry sea dar algo más 1, más 1, hace que ese más 1, más 1 tenga como charge, por decirlo de alguna forma. Porque tenés un minion en mesas, lo buffeás y ese stat lo aprovechas. Entonces como que tiene un pequeño plus ahí, te puede ayudar a hacer un trade o algo. La carta no es mala, pero esta carta está 100% orientada a lo que es arena. No me imagino ningún arquetipo, ni siquiera en su, en la que esta carta ve a juego. Me parece que es un poco lenta, ¿no? Incluso para un zoo. No quiero descartarla, porque me parece bastante mejor que la San Clérigo original, que es un 3-2. Y en una época incluso la San Clérigo había encontrado lugar en zoo. Así que no la quiero descartar de una, pero no creo que se juegue ni siquiera en zoo. Y si se juega, se juega solamente en zoo, pero sería muy raro. Ahora, para arena es una muy buena carta, y creo que es para donde fue pensado esto. Buenísimo. A mí me encanta que hagan cartas para arena. La carta es buena para arena, obviamente para construir la vida complicada. Pasemos a la siguiente carta, Forge of Souls. Interesante carta. Básicamente, siempre robar dos cartas por dos de maná es muy bueno. Siempre digo que en Harrison es bastante caro robar carta. Y encima lo que hace esto es que te roba dos armas. Y generalmente cartas que roban cartas específicas es bastante interesante. Y en este caso robar dos armas es un poco peor que la carta de Yaman que robaba dos Murlocs también por dos de maná. Por el hecho de que las armas no puedes aprovecharlas generalmente. Generalmente las armas duran dos o más turnos. Entonces, como que si vos robas dos Murlocs, los bajas en el mismo turno capaz y los combinas. Listo. Buenísimo. Acá con las armas lo que tienes que generalmente vos, por ejemplo, imagínate que haces Forge of Souls. Siguiente turno, turno tres, tiras una Fira Warax. En turno cuatro vas a estar rompiendo la Fira Warax y no creo que quieras encima ponerte el arma ese turno porque no vas a poder aprovecharla en ese momento. Entonces es como que pierdes cierto, digamos, como que no es como el caso de los Murlocs que lo puedes aprovechar instantáneo, sino como es que es más gradual el valor que te da. No significa que la carta sea mala. No sé si es buena igual tampoco. Ya les digo, robar dos cartas está interesante. Probablemente esté ok. Qué sé yo. Te aseguraste una Fira Warax esta vez contra un mazo agro. Sinceramente, por ejemplo, si estás jugando un mazo control de guerrero contra un mazo agro, coñar un Forge of Souls y no encontrás la Fira Warax para asegurarte una Fira Warax puede ser muy, muy importante. Así que yo no la voy a descartar. La carta me parece que no es tan impactante que más como la otra que te buscaba dos Murlocs que puedes aprovecharlo en el momento. Más allá de que tal vez la otra carta no vea juego porque el arquetipo de Shaman Murlocs no sea competitivo y un arquetipo más control con esta carta tal vez se vea. Son dos cosas separadas, pero la carta suelta, la otra es como que se puede aprovechar más. Pero bueno, la carta es buena. Robar dos cartas por dos de manada, buenísimo. Pasamos a la siguiente. Carta de Warlock, también orientada al arquetipo este que también nos vienen tratando de imponer hace rato, que es el arquetipo este de descarte de Warlock. Por tres de manada, tres seis. Muy buenos stats, como dos stats al menos arriba del promedio, digamos, de desvainila. Houl Fien, se llama la carta. Es como un perrito medio demoníaco. Y dice lo siguiente, cuando este minion recibe daño, descarta una carta al azar. A ver, yo entiendo que tenga buenos stats, pero tampoco es un 8-8 por tres de manada. Entienden a lo que voy. Me parece como que el drawback es muy malo. A ver, en ciertas situaciones no te molesta. Porque si vos estás jugando su y vacías rápido la mano, o vos jugás esto y tenés una carta en la mano, a ver, va a recibir daño solamente en el turno de tu oponente. O sea, vas a recibir daño el minion. Y en tu turno, vos lo vas a poder controlar. ¿Qué significa esto? Que si vos robás una carta, es un drop de dos. Cuando tenías la mano vacía, lo jugás y después tradeás. Y no te descartas nada. Entonces, parece como la peor carta del juego, pero de golpe lo analizás un poquito y decís, ok, pará. Esto lo puedo llegar a controlar. Obviamente esta es una carta que quiero creer va a ir más en arquetipos como el zoo. Si vas a jugar quest warlock, yo no creo que quieras esta carta. Creo que si vas a buscar cartas para descartarte y completar la quest, probablemente busques otra cosa. A menos de que quieras completarla tal vez muy rápido. Me cuesta un poco porque creo que va más para el lado del zoo y como una buena pila de stats. Tal vez si jugas esto para completar más rápido la quest. Pero es peligroso también porque yo calculo que si tenés muchas cartas en la mano le pueden pegar a este muchacho, te pueden completar la quest y le pueden volver a pegar y te pueden descartar la quest. Supongo. No sé. Creo que el mejor escenario de esta carta va a ser como dije antes del warlock. Aprovechando, digamos, una curva. Aprovechándola en curva haciendo que tal vez nos descarten una carta en el turno de nuestro oponente. Nuestro turno bajando rápido el top deck y seguir tradeando. Sería medio molesto tal vez si justo robamos el siguiente turno después de bajar Holfin, Doomguard, por ejemplo. Hoy no lo podemos jugar en turno 4. Pero bueno. Meh. El tiempo dirá. No me gusta descartar cartas, pero pareció medio, medio, ¿no? Pero bueno. Pasamos al siguiente. Esto es un secreto de mago. El secreto de mago de todas las extensiones. Dice. Después de que tu oponente juegue un minion, agrega dos copias de ese minion a tu mano. Es mucho value. Es una especie de duplicator. Duplicator era con tus minions cuando se moría. Entonces es como que vos tenías un poco más de control porque ponías un duplicate, bajabas un minion solo y era tipo ok. Bajo un 8-8. O me lo matás y me das dos copias o te reviento la cabeza. En este caso es como que es un poco más que tu oponente tiene el control. Jugar el rare de Frozen Clone va a ser, digamos, se va a hacer en caso de que este secreto vaya a juego. El tema es cuánto value vas a generar y qué tanto quieras generar ese value. Obviamente esto va a ser por un arquetipo un poco más lento. No veo un secret mage, tipo como vemos hoy en día, que son un poco más agresivos, jugando esta carta tal vez. Como que... No sé si quieres que tu oponente te dé, no sé, dos Armorsmiths, por ejemplo. Y pierde el hecho del value instantáneo del, por ejemplo, del Mirror Entity, ¿no? O sea, la diferencia entre esta carta de Mirror Entity y el Mirror Entity automáticamente pone el minion en juego. Tu oponente juega un 4-4, te da dos copias de 4-4 en la mano, vos tenés que bajar luz a hermana. Tu oponente juega un 4-4, Mirror Entity te pone un 4-4 en la mesa. Tiene mucho más tempo de Mirror Entity que esta carta. Esta carta es muy lenta, pero más value. Nuevamente, quedó claro ahí, creo. Depende del arquetipo, y depende si juegues secretos, y depende de varias cosas. ¿Juegues mage? Esto no lo va a querer. ¿Creeze mage? No lo va a querer. Tal vez sea una especie de nuevo control mage con la nueva Shayna con elementales. No sé, es difícil, la verdad, saber estas cosas si van a haber jugado. No creo, sinceramente no creo. Sí creo que esta carta va a ser buena para arena. Creo que para arena es muy buena, de hecho, mucho value. En ciertos casos hasta incluso mejor que Mirror Entity. En arena es muy difícil jugar al error de los secretos. Así que creo que para arena sí, y para constructo no. Esa es mi opinión. Nuevamente veremos. Pasemos a la siguiente carta. Esta se llama Dracari Defender. Es un 2-8 por 3 de mana. O sea, wow. 10 stats. Antes habíamos visto el 3-6, que tenía un drawback heavy, y eran 9 stats. Estes son 10 stats, más taunt, y el único drawback es que el próximo turno no jugás con un mana en caso de jugarla en curva, ¿no? O sea, te overlodea por 3, que es bastante. Pero la verdad que la carta me parece bastante buena. Depende siempre, lo digo, del meta. O sea, en un meta control, y no vas a querer jugar a Dracari Defender, porque te va a salir un huevo de mana, encima pagás con mana de turno siguiente, y ni siquiera tiene tanto impacto, porque pega 2 y te hacen 2 value, tipo, te pegan con 2 minions, 2 value trades, y listo. Ahora en un meta agro, un 2-8 por 3, hermano. Imagínense que están jugando con Trunzu, que baja, no sé, turno 1 Firefly, turno 2 un 3-2, y vos en tu turno 2 coineás un Dracari Defender. Te la regalo. Pero sí, contra agro muy buena, supongo que contra control no la querría jugar. Para arena, la carta, quiero creer que va a ser decente, pero no creo que tenga tanto impacto como en constructe contra agro. Porque es una carta que supongo que si la robas en curva te puede ayudar a hacer un buen trade, pero al mismo tiempo ni siquiera tanto, porque tiene 2 de ataque y nada más. Entonces, a veces, si te es un 2-8 contra 2-3-3, por ejemplo, capaz no estás muy cómodo. Además de que Yaman no tiene el giro puer del mago como por ir completando los trades. Pero sí, está ok para arena. Vale aclararlo ya que estamos tocando tanto el tema. Hablando de arena, esta carta la vi y pensé en arena. Happy Goal es un 3-3 por 3, los stats son totalmente promedios. Me gusta la carta, me gusta el nombre, me gusta el dibujito, es tipo un Goal haciendo angelitos en la arena. Dice lo siguiente, cuesta cero si tu héroe se curó este turno. If your hero was healed this turn, cuesta cero. A ver, mazos que curan. Supongo que el Priest, claramente, es lo primero que se tiene en la mente. Puedes curarte siempre y cuando hayas recibido daño, porque si no te podrías curar. O sea que no podés jugarla en curva necesariamente, no es que, oh, turno 2, me curo, un Happy Goal, soy el mejor Priest del mundo. Te tiene que faltar vida, quiero creer. O sea, si tenés 30 y te curas, no te estás curando nada, entonces, digamos, habilitaría el efecto, quiero creer. Pero bueno, la carta en Constructed, pues, si tu héroe se curó este turno y poner, creo que no. Había que ver Priest, pero creo que ni siquiera en Priest. Y para arena, supongo que para arena es muy buena para Priest, como muy buena para Priest en arena. Obviamente no es el mismo problema, tienen que haber pegado algún turno para jugarla gratis. Pero la última es un 3-3, eso es lo que tiene buena en arena. 3-3 por 3, ok, no es lo mejor, pero tampoco es malo. Y si la jugas gratis es un tempo de la puta madre. O sea, poder jugar un 3-3 turno 2 o algo por el estilo, está bastante bueno. Y también, como sumarla a un turno. Imagínense que, pues, no sé, un turno 6 bajan un drop de 4, se curan y bajan un 3-3. Está bastante bien, está decente. No sé si es muy buena en arena, pero es ok. Yo no creo que haya ningún combo loco con esta carta, ni nada raro. Simplemente es como bajar un minion gratis. Bastante flojita, bastante flojita. Creo que tanto en arena como en Constructed está bastante flojita la carta. Pero no quita que está buena el nombre de la carta, el dibujo. Me gustó bastante. Pero bueno, pasamos al siguiente. Dead Speaker se llama, es un drop de 3. Es un minion 2-4 por 3. O sea que los stats son bastante decentes. Y dice lo siguiente. Grito de batalla, dale a un minion aliado, inmune este turno. Este es el rey de arena. O sea, esta carta es la gloria en arena. Darle inmune a un minion antes de hacer un trade. Esto es definitivamente lo que crees. O sea, carta neutral, carta común, stats buenos, normales, buenos. Y una habilidad que te hace un value trade muy eficiente. Sobre todo si matas, por ejemplo, un minion como un 8-8 que tiene tu oponente, no sé. O un minion grande. Esta carta está 100% pensada para arena. La carta para arena es absurdamente buena. Absurdamente buena. Para Constructed, por otro lado, el tema con estas cartas que pueden llegar a servirte en algún momento es justamente ese que en algún momento tal vez te sirven. Si vos, digamos, por un mazo competitivo le das un slot a este muchacho, a este Dead Speaker, y no le sacas un buen value, estás perdiendo un lugar en tu mazo. Y eso es re importante. Además, es una carta que no vas a poner en un mazo agro, ¿entendés? Vas a ponerlo en un mazo midrange. El mazo control no creo que lo pongas ni loco, porque, o sea, tenés cartas más importantes que poner. Pero sí, creo que esta carta está simplemente pensada como filler barra arena. Creo que va a ir muy, muy bien en arena. Y en Constructed le tengo poca fe, pero bueno, es difícil saberlo eso. Como siempre digo, hay que ver cómo se dan. El tema con las cartas es que, si yo miro la carta sola, digo, es buena. ¿Pero por qué no se juega en Constructed? Porque depende un montón del meta. Depende de los mazos que se vayan a armar y depende si esta carta va a ser buena o no en esa situación. Pero bueno, arena es siempre lo mismo, mucho value trade, mucho control de mesa. Esta carta, joyita. Joyita, joyita. Así que pasemos a la siguiente. Acólito de la agonía, carta de Priest, es un 3-3 por 3 de maná que tiene lifesteal. Entonces, yo lo primero que pensé de esta carta es, como dije, es un Arden Farseer que puede llegar a curar más o puede llegar a curar nada. Ese fue mi análisis, ¿no? Arden Farseer, 3 de 3, entra, te cura 3 a vos, a un minion, al que quieras. Esta carta es un 3-3, si te hacen un removal no te cura nada. Si haces un trade o vas a la cara una o dos veces o matás, haces un trade y sobrevive, va a volver a curarte en algún momento, en el caso de que te lo maten solamente con minions. La carta es ok y nada más. Yo no creo que... O sea, creo que el Priest tiene mejores cosas, digamos, en curva para 3 que esta carta. Entonces, si el meta es super agro, tal vez está bien. O sea, si juegas un 3-3 que vas a hacer un trade, al menos, ¿no? O sea, imagínate que haces un trade y te cura 3, ella es un Farseer, pero a veces te cura 2, porque tal vez un mazo agro te la quiere matar con un Paches y unas Sheiklos. Entonces, te curó 6 al final matándola. Y si no, tiene que traer un 3-3. Tal vez contra agro en Constructed pueda llegar a servir. Contra control, creo decir que ni en pedo. No sé si tiene algún combo con lo del Lifesteal, calculo que no. La carta es normal, la carta para arena diría que también es normal, porque el Lifesteal no es una mecánica muy copada para arena. Así que es como que en arena va a ser un 3-3 y listo. Esta es como que está más pensada para Constructed para arena, pero al mismo tiempo no sé si va a ser lo suficientemente buena como para entrar a un mazo de Constructed. Pero bueno, no es nada tampoco como predicarle mucho tiempo. Es un 3-3 Lifesteal. Pasemos a la siguiente. Drop de 4, carta neutral, Saronite, Chaingang. Sorry si no se pronuncia Saronite. No sé cómo se pronuncia esa palabra, ni lo que significa. Chaingang hace lo siguiente. 4 de mana es un 2 de 3. O sea, stats de 2, bastante normalitos. Y dice, invoca una copia de este minion. En total sería un 4 de 6, lo cual son buenos stats. O sea, un 4 de 6 acumulado, porque son 2 de estos. Son buenos stats. O sea, recordemos que un Yeti es un 4 de 5, este es un 4 de 6. Ok, es un stat más. El tema es que están divididos y eso obviamente lo hace mucho más malo. O sea, pensemos que un 6-6 por 5 de mana sería impresionante. Un 6-6 por 5 de mana sería muy bueno. Y después tenemos los Opibanks, que son 3-2-2 por 6 de mana. Y es muchísimo peor. Porque es muy fácil lidiar con todos al mismo tiempo con área, o con trades sencillos, o con lo que sea. Puede ser Value Trace, hay mucho más fácil, etcétera, etcétera. Así que si obviamente es un 4-6 en vez de un 4-5 es mucho peor. Digamos, tiene un stat más, pero es peor porque está dividido. En fin, vayamos a lo importante que es el Battlecry. La copia significa que todos los buffs, al igual que Doppel Gangster, la carta es muy similar a Doppel Gangster, le afectan. Por ejemplo, Handbuff Paladin. Puedes bufear esta carta con alguna cosa, con un par de más uno más unos. Si de golpe vos turno 1 lo bufeaste, turno 2 lo bufeaste, turno 3 lo podés jugar con moneda o turno 4, cuando sea. Y pones 2-4-5, que es bastante más impacto. Y encima tienen Taunt, que no es dato menor, tienen Taunt. Para Evolve Shaman no creo que se juegue esta carta, creo que Doppel Gangster es como mucho mejor porque es un minion más adicional. Además de que te importa que sea de un coste más de mana. Mientras que para un mazo más como Handbuff Paladin, esta carta puede llegar a servir. Esto es en lo que es Constructed. Obviamente que Handbuff Paladin nunca vio luz en el competitivo. No creo que esta carta lo rescate. Como que, oh dios mío, el Handbuff Paladin ahora funciona gracias al Saronite Chain Gang. No creo que pase eso. Pero bueno, la realidad es que en arena esta carta es decente. Es decente y en caso de que la bufees puede ser muy buena. Recordemos que las cartas que te bufean la mano en arena son muy buenas. Estas cartas tipo más uno, más uno a toda la mano por uno de mana son jugadas muy muy buenas en arena. Y si tenés esto en la mano, podés llegar a simplemente ganar la partida. Si vos ponés dos tres de cuatro en turno, cuatro en arena y probablemente ganes la mesa por esa altura. Y eso podés, digamos, snobolear muy fácilmente en la partida. Así que, para arena ok, normalita. Para Constructed, para abajo. Pero bueno, ya estamos llegando al punto que estamos viendo también muchas cartas que son lo que se llaman Fillers. O sea, tienen habilidades muy situacionales, que es muy raro que se vean en algún mazo. Simplemente porque hay que llenar cartas. Tampoco pueden ser 110 cartas y son todas buenas. No se puede. Es lo lógico. Pasemos a la siguiente. Rattling Rascal. Es una especie de esqueletito que espero que le cambien el dibujito cuando salga la expansión, porque la verdad que lo veo bastante en peor definición que el resto de las cartas. Y dice lo siguiente. Es un 2-2 por 4 de mana. Battlecry, summon a 5-5 Skeleton. Dead Rattle, summon a 1 for your opponent. O sea, invoca 1 para tu oponente. Significa el esqueleto. O sea, el esqueleto 5-5. Básicamente, cuando vos lo jugás de tu vela es un 7-7 por 4 de mana, lo cual es muy bueno. Ya el 5-5 que te da es como bueno ya por 4 de mana. Y encima te es el body del 2-2. O sea, es un 2-2 y un 5-5 por 4 de mana. Muy buena. Lo malo, el drawback de la carta, es que no el Rattling le da un 5-5 a tu oponente. Entonces, yo vi esta carta y lo primero que pensé es la combinación, calculo que todos lo pensamos, con ciertas cartas como la nueva de Warlock que le da el miñón a tu oponente, que yo dije, hasta este momento solo se me ocurre que sea buena con Domsayer. Bueno, con esta carta obviamente sería buena. Sería un poco cara porque saldría 7 de mana en total, pero imagínense que por 7 de mana haces esa jugada, ¿no? Pones al Rattling Rascal, te pones un 2-2 y un 5-5, le pasas al Rattling Rascal a tu oponente, perdés 2 de 2 en tu lado de la mesa, estás y se lo vas a dar a tu oponente, pero cuando mates ese 2-2 te ves otro 5-5. Entonces, vos tranquilamente podrías hacer una jugada al estilo, hacer esto, pasarlo a tu oponente, traerlo con un miñón que tenías y de golpe tenés 2-5-5 por una jugada de 7 de mana, lo cual sería... decente. No es una jugada impresionante tampoco, ese es el tema. 2-5-5 por 7 de mana y encima estás dando 2 de 12 de stats a tu oponente, no es una jugada que haga mucho ruido. Es como que está ok, pero tampoco es impresionante. En Constructed me cuesta un poco verla. Creo que en Warlock no se va a jugar ni siquiera con ese combito y no sé si hay otra forma de aprovecharla porque tampoco es que podés ponerla y después silenciarla. A ver, como poder podés, tal vez el Evolve podría llegar a andar bastante bien esta carta. Hay que ver ese 5-5 de qué coste es. Si es un 5-5 de coste 5, podría llegar a ser interesante, pero es como que estaría bueno antes hacer un trade, ¿no? Porque un Evolve y wow, va a mejorar tu mesa. Creo que no. Creo que en Constructed es tan... Habrá que ver las combinaciones que se les ocurren a la gente y si realmente esta carta funciona en la práctica. Me cuesta en Constructed. En Arena, por otro lado, puede ser un poco más interesante porque si vos dominás la mesa, podés incluso no traer nunca el Rascal este o traerlo mucho más adelante en una situación favorable para vos o lo que sea. Pero es un poco distinto. Me hace acordar un poco a cómo funciona esta carta que es tan buena en Arena y es tan mala en Constructed, que es el 3-3 que se come un Minion. Es un 3-3 que cuando se come un Minion, cuando entra destruye un Minion y te derrata y cuando muere sale después del Minion. Como que lo escupe el Minion que se tragó. Bueno, es como un poco similar a ese caso. Si vos dominás la mesa, podés un 5-5 y capaz que por dos o tres turnos nunca lo traías y te ayuda, digamos, a ganar la partida. Así que para Arena creo que va a ser buena la carta. Creo que para Constructed no va a ser gran cosa. Pero bueno, interesante, qué sé yo. Interesante. Pasemos a la siguiente carta, coste 5. Se llama The Spicable Dreadlord. Es un Dreadlord de Warlock. 4-5 son los stats, la verdad que parece un Dreadlord bastante flojo. Y dice, al final de tu turno hace uno de daño a todos los Minions enemigos. O sea, es un Yeti por 5 de maná, lo cual es bastante flojito para hacer una carta de clase. Pero tiene una habilidad que es al final del turno, o sea que lo bajás y ya se va a activar. Y hace un daño a todos los Minions enemigos. Significa que podés setear, entre comillas, una forma de limpiar la mesa con esto, tal vez. No quiero decir si tiene Minions de uno, porque es muy poco probable que tenga todos Minions con uno de ataque. Pero tal vez podés hacer alguna jugada, algunos Value Trace y asegurarte de limpiar algún Minion. No sé, no sé qué opinan ustedes, pero a mí no me termina de cerrar mucho esta carta. Es como que... El efecto, que no sea instantáneo, no sé si me molesta mucho porque va a ser al final de turno igual, pero... Meh... Creo que es mala. Creo que es mala en Constructed. Y en Arena... Supongo que en Arena puede llegar a ser mejor. Como siempre digo, la Arena se basa más en control de la mesa, entonces... Ahí tiene un poco más, tal vez, de sentido la habilidad. Lo que significa que vos las podés jugar como para molestar a tu oponente y hacer unos trades venenosos. 2-1-2 por 5 de manada. Es como que... No. Yo diría que no. Y digo que en Arena tampoco no. O sea, también no. Incluso en Arena. Supongo que las dos arañas con veneno... Tal vez en Arena puedan llegar a ser un poco más eficientes. Tal vez en Arena puedan llegar a ser un poquitito más eficientes. Porque tal vez tu oponente no tiene una forma de lidiar con ellas. Capaz que puede lidiar solamente con una. Entonces como que se pueden aprovechar un poco más. Pero en Constructed creo que no hay chance de que esta carta se juegue. Demasiado cara por lo que te da. Si saliera tipo 3 de manada... ¿Sería otra cosa? 4 ya incluso se me sigue pareciendo mala. Pero 5, Dios. Bueno, siguiente carta. Bone Drake. Un dragoncito. No sé si salieron muchos dragones. Además es Indragosa. Creo que es el primero que veo. Ah, no. Había otro neutral también. Un 5-5. Pero bueno. Bone Drake es un 6-5 por 6. Así que los stats son un poquitito malos para hacer de 6 de manada. Le faltan 2 de vida para hacer un Bulldog Fist Togger. Y dice lo siguiente. Deathrattle agrega un dragón random a tu mano. O sea, cuando esta carta se muera te va a dar un dragón al azar. Lo cual genera value. Y... Es interesante. No tenés el control de la mecánica Discover como era en el caso de la Nether Spine Historian. Es el caso. Todavía no se fue. De la Nether Spine Historian. Habría que ver si te da un dragón al azar. Incluye todas las clases. O como la Nether Spine Historian solamente podés descubrir dragones neutrales y de tu clase. No sé. La verdad que nunca jugué muchos mazos dragones. Creo que la Nether Spine Historian descubre solamente... Porque ahora me entró la duda. Quiero creer que solamente descubre de tu clase y los neutrales. No quiero poner las manos en el fuego porque justo me entré en la duda. Así que... No voy a hablar más de eso. Pero... En sí la carta está ok. El Death Rattle es bueno. Pero un mazo de dragones obviamente va a tener sinergia en el sentido que te va a permitir habilitar otros activadores de dragones o cosas por el estilo. Ya vieron cómo es el tema de la mecánica de tener un dragón en la mano. Bueno... Sí. Ok. O sea, es como que... Un dragón de 6 ahí... Pueden dar. Pueden dar. Los dragones de 6 neutrales... Si no me confundo... Estaba el 3-6 que es como muy situacional. Y necesitas tener un activador en la mano que es el que mata un minion de ataque 3 o menos. Este está interesante. No sé si en Constructed se va a jugar. Tal vez sea un mazo de dragones. Puedes llegar a ver juego realmente. Creo que lo estoy... Subestimando un poco. Puedes llegar a ser interesante. Porque los dragones lo que tienen de bueno es que suelen ser costes bastante altos. Hay pocos dragones de coste 4. Hay 2 dragones de coste 4. Ponele por ahí. Fade y Dragon de los baratitos. Si sos Priest del dragón de 1. Y después tenés bastantes dragones más caros. Así que... Puedes llegar a... Puedes llegar a ver juego en lo que es... En Standard. En Arena es muy buena la carta. En Arena es muy buena porque no te importa que sea un dragón. Tipo, no necesitas un mazo de dragones. Simplemente es un 6-5 y te va a dar otro dragón lo cual va a estar buenísimo porque tradea bien con un montón de ataque. Te va a dar value. Puedes llegar a dar una legendaria en Arena lo cual es buenísimo. Y encima hay muchas cartas en Arena que son buenas y que bufean dragones. Como por ejemplo... El robotito 3-3 que bufea a una bestia un Murloc y un dragón si no me falla también. Así que... Hay cierta interacción por ahí dando vuelta. Veremos. Creo que para Arena va a estar muy buena. Y Constructed... Hay que ver. Siguiente carta. Blackguard. Es una épica. Coste de 6. Es un 3-9. Así que los stats son... Una división bastante interesante. De stats... 9 de vida para un drop de 6. Es... Mucha vida. No sé si hay un minion de drop de 6 con tanta vida como este. Probablemente sí, pero bueno. Y dice... Cuando tu héroe es curado haz esa misma cantidad de daño a un enemigo... Un minion. Enemigo al azar. Entonces... Te curas con la True Silver vas a hacer 2 daños. Si te curas con... No sé... Holy Light... Te curas 6. Vas a hacer 6 daños. Te curas con un Forbidden Healing por 8. Vas a hacer 8 daños. Lo cual es... Bastante interesante. La carta... Parece interesante. Lamentablemente es un minion enemigo al azar. Pero si hay un solo minion... No es azar. Entonces nos da cierto control estas cartas. Sobre todo porque la habilidad se activa cuando nosotros queremos. No es que se activa sola. No es que... Entra Battle Cry y se activa. Sino que a nosotros nos da cierto control en el sentido de que... Ok. Voy a agarrar. Voy a bajar a este muchacho. Voy a hacer unos trades. Tengo para hacerme un Forbidden Healing. Voy a esperar el siguiente turno así termino de limpiar la mesa. Lo que sea. ¿Es buena la carta? Pucha. Yo creo que sí. O sea... Puede ser un Hard Remover este muchacho. Si... Si estás jugando a Forbidden Healing que alguna... Por ejemplo, una copia se juega en un... Digamos... En un mazo control. Podés llegar a matar un 8-8 o un minion grande. Pero ni siquiera vayamos a ese caso. Imagínense que tenemos un otro silver puesta ya de turno pasado. Tal vez jugar un Blackguard contra un mazo agro por ejemplo en turno 6. Tradear un minion con la espada y que con la curación hagamos dos daños a otro minion. Porque nuevamente tenemos control. Entonces podemos hacer un trade con un minion que ya teníamos. Matar otro con el espadazo y dejar al minion que tiene dos de vida o uno intencionalmente para el final. Para que le vaya a la habilidad del Blackguard. De cualquier forma me acabo de dar cuenta que el ejemplo que usé es malo. Porque en el caso de la Truceilver primero te cura y después pega. Entonces primero te curaría después activaría la habilidad de este muchacho y después se daría el espadazo. Entonces en ese caso podría ser bastante malo. Porque estaría la situación tranquilamente en la que se activa la habilidad le pega dos minions al mismo minion que vos le... Le hace los daños al mismo minion que vos le clavas el espadazo después y perdés dos daños. Bueno, si justo el ejemplo que di es un poco malo. Pero a ver parece interesante la carta. Quiero decir que parece interesante la carta. En arena por otro lado curarte nunca es bueno en arena. Es como que cartas que te curan nunca vas a querer agarrar en arena generalmente. A menos que sean minions pero no hechizos. Y... 3 de 9 son dos stats. Creo que no... Creo que en arena esta carta no va a ser buena. Creo que si va a haber juego va a ser para hacer alguna combinación en lo que es estándar barra constructed. No, no creo que en arena esta carta sea muy buena. Además es épica. Igual las épicas son bastante malas así que capaz serán dos que son peores. Habrá que ver. Siguiente carta coste 6. Carta de Priest un hechizo. Dice Shadow Essence invoca una copia 5-5 de un minion random en tu mazo. Ok, vamos por parte. Antes que nada el dibujo está bueno me gusta el dibujo. Shadow Essence es un 5-5 es una copia significa que no es el minion que vas a sacar del mazo simplemente es una copia es un minion al azar y tiene que estar en tu mazo. A ver si todo el mundo pensó Maligos todo el mundo pensó Prophet Belen ahora la pregunta del millón que yo no me puse a pensar es ¿se puede llegar a hacer algún OTK de esta forma? ¿se puede justificar correr un mazo con Shadow Essence Maligos y Belen y jugártela no robarlos solamente para hacer este combo porque si no vas a perder esta habilidad no vas a perder o sea imagínense que si jugás solamente uno de los dos y lo robás cagaste y si jugás los dos tenés más chance de no robarlos una buena chance pero ¿podés llegar a hacer el combo? ¿podés encontrarle la vuelta? supongo que en el caso de Maligos es más factible que en el caso de Prophet Belen porque Prophet Belen solamente iguala Maligos cuando estamos hablando de Mind Blast porque los dos harían 10 pero después en la mayoría de los casos es mucho mejor Maligos porque tenés que hacer Holy Smite por 7 por ejemplo así que es difícil calcularlo pero supongámoslo así muy rápido en el aire a ver ponérale que sacas un Maligos de acá y haces Radiant Elemental Shadow Essence tenés tres mana disponibles podés hacer dos Holy Smites gratis que son 14 de daño no sé qué Mind Blast por dos serían 10 de daño cada uno ahí tenés 34 son varias cartas el mana te da seguro si haces esa combinación Radiant Elemental Shadow Essence tenés que sacar a Maligos y hacer doble Holy Smite doble Mind Blast son seis de mana y para algún deck meme puede andar y puede ser divertido ahora para competitivo no creo sobre todo porque si robás Maligos probablemente ya cagaste pero bueno ok qué sé yo en otras situaciones no sé si va a ser muy bueno porque sale media cara la carta entonces tiene que ser un Minion caro para aprovecharlo o sea para que se justifique porque si vos copiás un 4 o 5 porque estás pagando seis de mana pero al mismo tiempo tiene que tener una habilidad que puedas aprovechar porque si copiás un Deadwing que la gracia es que es un 12-12 además del Battlecry estás perdiendo el Battlecry y estás perdiendo los stats como que tiene que ser un Minion que te importe el Derrattle también es medio rebuscado pero tampoco es como que se achica mucho la lista porque si vos tirás ya a Adolescent si sacás un Caerne ok tenés un Caerne adicional primero que te tiene que ser el Caerne segundo que sacaste un Caerne adicional ok o sea estás cambiando una carta por una carta los dos drops de seis y ganaste uno de ataque y en cuanto a Arena la verdad que un 5-5 por seis de mana es malo y esto de combinar con un Derrattle olvídate así que me parece mala simplemente para Arena así que bastante flojita la carta bueno empezamos con lo interesante muchachos empezamos con lo interesante Malfurion Pestilent se volvió un Pestilente el Malfurion acá se volvió un Druida pero nada no más ositos y y panteras ahora son todas arañas y escarabajos me gustó la temática de cómo hacer que Malfurion el Druida se vuelva como más oscuro por decirlo de alguna forma y pasaran al lado de las arañas y los escarabajos y está bueno está bueno me gustó la idea la carta es de 7 de mana es un costo bastante más realista que las otras de 9 eso está bueno ganan los 5 de armadura como todas la habilidad es un Choose One lo que significa que se va a ver beneficiada por Fandral eso es importante en caso de que sea con Fandral que lo juguemos porque bueno nos sobrevivió el turno pasado porque hicimos Innervate Fandral invocaría las 2 spiders y los 2 escarabajos porque es Choose One lo que es la habilidad sin contar digamos el hecho de Fandral las 2 arañas tienen veneno los 2 escarabajos tienen taunt vamos a mostrarlas esto no es bueno estas son las opciones básicamente pero ahí te explican un poquito te dicen lo que no te dicen acá que son las estadísticas Spider Plague son estas que invoca 2 arañitas 1-2 con veneno y los escarabajos son 1-5 con taunt básicamente como viene siendo toda la temática de escarabajos y arañas son los mismos stats que todas las otras sí dependiendo de la situación puede ser interesante me parece a los escarabajos se les va a dar más utilidad es como que si estás jugando tal vez contra un mazo agro poner de 5 de armadura 2 escarabajos el giro power se va a volver mucho mejor porque te va a empezar a dar la opción de 3 de armadura que es un montón muchachos o sea se acuerdan del el famoso welcome to the grand tournament champion el giro power de guerrero mejorado 4 de armadura Malfurion va a ganar 3 muy bueno y otro dato que no es menor que este es el giro power el giro power básicamente es un choose one entre 3 de ataque y 3 de armadura es que el giro power es un choose one Fandral funciona con el giro power Fandral hace que todos tus choose one digamos se activen o sea los dos si vos podes elegir entre un 4-4 con charge y un 4-6 los dos un 4-6 con charge y town en este caso 3 de ataque y 3 de armadura los dos los dos vas a tirar el giro power y vas a ganar 3 de ataque y 3 de armadura que es buenísimo por un giro power obviamente esto es en el caso de Fandral pero en si el giro power no es malo 3 de ataque por 2 de maná es un número muy interesante muchachos 3 de daño para ir a la cara para matar un minion para lo que sea por 2 de maná es un número muy interesante muy interesante obviamente en el caso de los minions vamos a estar recibiendo daños pero bueno y 3 de armadura también es un número interesante es un montón es más que el giro power del guerrero es más que el giro power del guerrero así que parece en papel bastante bueno además de que el coste de maná es realista es un coste de maná que podemos acelerarlo con inner base lo podemos acelerar con rampeo y lo podemos jugar rápido o sea no me sorprendería en nada el caso de estar jugando un malfilion de pestilent contra un mazo agro cuando tu oponente tiene 3 de maná porque vos rampeaste un turno jugaste un inner bait después y pudiste jugar esto pusiste 2 escarabajos con taunt vas a empezar a ganar 3 de armadura chao mazo agro no hay chance a mi me gustó mucho mucho hasta ahora me pareció los más realistas me pareció el que lo vi en papel dije ok esto puede funcionar así que bien por el malfilion de pestilent giro power las opciones del giro power pasemos a la siguiente carta esta es la legendaria de guerrero el dibujo es lo más horrible que veo en mi vida o sea literalmente tiene dos ojos en los hombros no sé es espantoso el dibujo es horrible la verdad que el dibujo es lo más feo que veo en mi vida rotface es el nombre cara podrida sería algo así la traducción 8 de mana 4-6 los stats son un chiste pero bueno la habilidad es lo que vuelve a la carta digamos lo que justifica los stats de la carta que dice lo siguiente cada vez que este minion sobrevive daño sobrevive no puedo poner suficiente énfasis lo importante de esto para entender la carta significa que si tu oponente le tira una fireball no sobrevive el daño no te da nada no es que ah juego esto y ya tengo seguro una legendaria no no tiene que sobrevivir el daño no recibir daño son dos cosas distintas recibir y sobrevivir si sobrevive el daño invoca un minion legendario al azar no me gustó a mi no me gustó esta carta por varias cosas primero que para que se justifique tenemos que dar un setup preparado bajar el nuevo drop de uno que hace cuando jugas un minion le hace un daño jugarla y después jugar cartas como whirlwind inner rage pegar con el arma que teníamos equipada que cuando activa el derrater le hace un daño a todos los minions alguna situación por el estilo y después de eso tenemos que analizar los minions legendarios cuantos casos hay que los minions sean buenos y cuantos casos hay que sean malos bueno a ver capaz que me apuro un poco en decir no me gusta la carta bueno es mi opinión no me gusta la carta lo cual no significa que no se vaya a usar hay que analizar para decir si la carta es buena o mala creo además de tener en cuenta esto de que hay que tener un setup para la carta que no tienes que tirar un 4 o 6 y cruzar los dedos porque te va a ir bastante mal porque estás pagando 8 de maná o sea bajas root face haces hero power se acabó tu turno y si tu oponente te lo responde con 4 de maná tirándote una fireball y perdiste todo el tiempo así que creo que habría que analizar primero todo el tema de los minions legendarios cuantos casos malos hay cuantos casos buenos hay y si se justifica o no en base a eso jugar la carta pero en papel a mi no me gusta pensar si una legendaria es buena o no en arena me parece que no tiene sentido por eso no lo vengo haciendo con las legendarias probablemente sea muy buena en arena todas las legendarias la mayoría son muy buenas en arena así que no voy a perder tiempo analizando eso pasemos directamente a la siguiente este es otro de los nuevos campeones no se como decirle estas cartas cartas de héroes serían supongo la definición correcta este en este caso es el de anduin no hay mucho que analizar este la verdad que fueron bastante poco originales no se que opinan ustedes con esta carta 8 de maná 5 de armadura destruye a todos los minions con 5 más de ataque a ver destruye a todos los minions con 5 más de ataque malísimo malísimo o sea shower de de aria a ver quien va a llenar la mesa de minions de 5 o más o al menos tener 2 o 3 como para que se justifique el costo de maná sabiendo que corres esta carta en la mesa nadie nadie o sea como mucho matas 1 y a veces 0 literalmente 1 y a veces 0 destruye a todos los minions con 5 más de ataque muy flojo 8 de maná bastante caro tiene la ventaja de que te dejes usar el giro power el mismo turno que lo bajas en caso que lo jueces en turno 10 y eso no es un dato menor porque es algo que con todos los los casos como por ejemplo el giro power de shayna perdíamos la oportunidad y en ese caso impactaba bastante que hace el giro power de este muchachito estarán preguntándose que hace el nuevo anduin shadow form wow que original pero no chicos es shadow form que refreyea básicamente hace 2 daños boy form se llama el giro power hace 2 daños y cuando jugas una carta se refreyea cuando jugas una carta no un hechizo puede ser un minion puede ser cualquier cosa after you play the card refresh this o sea básicamente tiras boy form jugas una carta tiras boy form jugas una carta y puedes volver a tirar boy form si te da el maná siempre te va a salir 2 vi mucha gente ahí diciendo con racha racha creo que se llama racha de seal no sé algo así ah no de un chained bueno no sé bueno con la legendaria que en el giro power te cuesta 0 puede ser algunos combos locos no sé o sea si esos mazos a veces primero que no sé si llegas a lethal y por más que llegues a lethal en esos casos ponele que son divertidos son mazos divertidos te podes reír un rato competitivos no lo van a ser no creo sobre todo porque un mazo como ese con kazakus y 30 cartas distintas la veo muy difícil que se juegue a menos que el meta se vuelva muy lento muy si el meta se vuelve super lento tal vez un mazo con 30 cartas distintas con kazakus se pueda volver a llegar a jugar no creo que se vuelva muy lento chicos lamento lamento comunicarles que no creo que sea lo que pase pero bueno que opino de shadow reaper and win poco original eso es lo que opino ni siquiera voy a analizar si la carta es buena o mala opino que es poco original la carta es como que no tiene temática nueva en cambio acá mi querido amado uter of the even blade que la verdad me hubieran gustado capaz que que le pongan un poco más de onda al nombre o que even blade no tengo ni idea que es esta es un tema interesante esta carta creo que me parece la mejor de todas sale 9 o sea que ya empezamos con el coste bastante alto pero en este caso se super justifica como no sentí que se justificaran en el caso de valyra y en el caso de china 9 de maná 5 de armadura battlecry te equipa una especie de ashbringer o sea por los stats una 5 de 3 con lifesteal con lifesteal te vas a curar 15 de vida te asegura que te cures 15 de vida en 3 turnos lo bajas ganaste 5 de armadura pegas un espadazo te curaste 10 10 es un montón de healing obviamente en ciertos matchups no va a ser tan importante el healing como en otros pero en general a esta altura siempre está bueno curarte porque ya vas a haber recibido daño y la verdad que es un montón es un montón en serio es un montonazo no puedo poner suficiente énfasis en la guasada de vida que te va a dar este uter 20 de vida por 9 de maná te va a curar piensa en esto fordiving healing a la cuara te curaste 20 te costó el 10 de maná esto básicamente es lo mismo obviamente en 3 turnos pero con el arma mientras vas matando cosas o pegándole a la cara haciéndole daño a tu oponente y encima te cambia el hero power o sea bien empezamos muy bien pasemos entonces acá tenemos el armita bueno 5 a 3 lifesteal 9 mucho más que decir pasemos al hero power de 4 horsemen los 4 serían horsemen no sé la traducción no importa hero power invoca un 2-2 o sea que ya el hero power es un upgrade más allá de la parte de abajo que ahora vamos a hablar al respecto ya es un upgrade 2-2 por 2 obviamente no es bueno pero es mejor que un 1-1 por 2 así que es un buen comienzo o sea algo mejoró el hero power o sea capaz que nunca ya se va a poner los 4 pero vas poniendo 2-2 con el maná que te sobra todos los turnos es un match up control imagínense que si la parva de 1-1 en un contra por ejemplo el guerrero siempre fue sumamente molesto imagínense una parva de 2-2 es un montón de daño sin perder cartas así que es un pequeño por ahí la verdad que si esto fuera lo único que hiciera sería malo el hero power pero dice lo siguiente que lo hace un poco más interesante si tenés los 4 horseman destruye el héroe enemigo o sea son 2-2 pero no son cualquier 2-2 son 2-2 que si lo oponente no destruye te puede llegar a la partida y esto es muy muy importante porque ni siquiera es que vos podés decir ok cuando haya 3 tiro consecration y se lo limpio porque tenés que tener cuidado seguramente estuvieron viendo por internet ya porque estas cartas salen y automáticamente todo el mundo está flasheando como hacerla funcionar la legendaria coste 4 que dice cuando tiras un hechizo carga de vuelta tu poder de héroe imagínense que tu oponente tira 2 caballitos y decís que hago limpio o espero limpio o espero ya fue espero y tu oponente juega hero power la legendaria cualquier hechizo y vuelve a tirar giro power perdiste la partida perdiste la partida la partida no es que invoca un 10-10 invoca un 30-30 invoca algo que no perdés perdés chau 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 tenía 1 tenía 1 1 y se guardó la moneda toda la partida y te lo hizo de vuelta te lo hizo igual te puso capaz 3 horseman con la legendaria esa entonces es peligrosísimo esta carta es peligrosísimo son 2-2-2 pero que tenés que responder automáticamente cuando tu oponente juega este hero power tenés que empezar automáticamente a responder a estos bichitos porque si no corres riesgo no digo que vaya a pasar pero corres riesgo de que en un turno chau perdiste la partida uter es muy fuerte creo que uter es de los más fuertes de todos los que vimos hasta ahora es impacto directo y lo peor es que este hero power que tanto estamos diciendo que puede ser una cosa una locura tipo ganarte la partida simplemente un win condition en el hero power o sea por dios ni siquiera es la mejor parte del personaje eso es lo peor eso es lo peor de esto es que ni siquiera esto es lo fuerte del personaje lo fuerte es el hecho de que vos lo bajás y te equipe un 5-3 con lifesteal que te va a curar 20 que va a ser 15 años tu oponente increíble la verdad que uter hasta ahora es como que venía sintiendo que estaban flojitos con malfurion sentí que estaban ok en el lugar en que tenían que estar ahora con uter creo que sentí que capaz como se le fue un poco la mano incluso bueno si no hay mucho más que decir creo que ya la infle bastante me pareció muy muy buena la carta y pasemos a la última ya se hizo bastante largo este review creo que el más largo de todos los que hicimos snow fury giant es un 8-8 por 11 de maná o sea que obviamente es injugable si no usamos la habilidad que dice lo siguiente es elemental vale remarcarlo coste cuesta 1 o menos por cada cristal que te overloadiaste esta partida no el turno pasado esta partida te overloadiaste 5 cristales esta carta te sale 6 jugaste en turno 2 te overloadiaste 1 en turno 4 te overloadiaste 2 en turno 3 más esta carta te sale 7 menos de maná es buena es mala creo que para saber eso tendríamos que analizar el meta que se va a jugar ver que cartas vas a poner en el mazo para responder ese meta y recién ahí ves si se justifica esta carta el meta es super agro querés jugar cartas como volcán como tormenta como el nuevo taunt este que es un 2-8 que te overloadea por 3 y si creo que snow fury va a ser una buena incorporación ahora si vas a estar jugando elemental shaman y vas a tener 3-4 cartas que te overloadea y creo que no se va a justificar pero bueno creo que la carta es interesante constructe si arena creo que es bastante mala como todos los gigantes pero bueno chicos hasta acá llegamos al final se hizo bastante largo sorry pero creo que había bastantes cosas interesantes para hablar en este review así que nada los espero en el próximo que probablemente sea el último nos vemos chau 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 chau